No entiendes las instrucciones del lugar donde tienes que ir y cómo llegar. Cuando las aprenda, usted lo come o lo quema, pero no lo lleve nunca encima. ¿Lo has entendido o no? ¿Y por qué no vas tú? ¿Por qué a mí no me conocen? ¿Y a mí el partido ya me tiene encargado de la misión? ¿Y por qué el partido no me ha mandado otra joder? Que bastante he sufrido y ella por culpa de ese maldito partido. Yo no discuto contigo. Dame el sobre y le decimos a tu hermana que no ha querido ir. No, no. Voy a ir. Pero que quede bien clara una cosa, ¿eh? Esta es la primera y la última vez que me meteré en huecochachuy. Muy bien. Ponte esto donde sea visible. Ponte lo mejor que tenga y date un poquito de carmín. La policía nunca piensa que una mujer bonita tenga idea política. Yo no tengo idea política. Y la quiero tener nunca. Pues la cárcel y la fosa están llenas de gente que no tiene idea política. Eso que no se te olvide nunca. Nunca. Espera. Tengo el corazón de Jorge. ¿Qué? Tengo el corazón de Jorge. ¿Entiendes lo que digo? Me lo trasplantaron el 11 de octubre. No. He intentado decírtelo, pero no sabía cómo hacerlo. No. No. Escúchame, por favor. Cristina. Pero... Pero ¿cómo se te ocurre? Perdón. Pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo se te ocurre? Pero ¿cómo se te ocurre, cabrón? Cristina. Fuera. Largo de mi casa. Cristina, por favor. Me das asco. Me das asco. Largo de mi casa. Largo de mi puta casa. No me toques. Largo de mi casa. Largo, joder. Bueno. Podemos ser un montón de cosas. ¿Sí? Podemos ser buenas amigas. Podemos ser buenas amigas que follan. O podemos ser novias, que es como todo lo anterior, pero más guay. ¿Vale? ¿Vale qué? ¿Seamos eso? ¿Novias? Bueno, vamos, que a mí el tema lesbico me queda un poco grande, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué? Yo nunca he hecho esto. ¿El qué? Pues que nunca lo he hecho ni me lo he imaginado, coño. ¿Lo de comer chichi? Sí, lo de comer chichi. No pasa nada. Esta madrugada he visto un gato en la enfermería. Estaba mirando. ¿En serio? Sí, joder, pero es que todos me toman por loca. Es que es un poco raro. Igual ha sido Sandoval que se vuelve gato por las noches para tirarse a las gatitas en celo. Puede ser. Pero es lo que tienen las drogas. Te mantienen en línea, pero al final te acaban matando. ¿Tú te sigues metiendo? ¿Serías tan amable de darme el puto coche de una vez? Sí, claro. Firma aquí. ¡Gracias!